Tiene Marcos Acuña que tiene un pase para Oscar Romero, encendéter, fantasita de Asunción, ahora bien la globa Para que la tenga Lisando López, si quiere meter dentro del área es peligroso La tiene el capitán, enganchó para un lado, va con la derecha Se la termina, me parece, enviando casi fuera de la cancha Germiniani, buen desborde de Lisando Trenca va a ser, BOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 The RO verloren De la ACM, escucha la gente LISANDRO, LISANDRO, LISANDRO Gran centro desde la derecha, para que parezca Lisando López en esplendor con una media tijera tremendo que se colore el ángulo derecho del arquero Costa hay gol de Racing en 4 minutos 25 Racing 1, patronato 0 de ECO golazo de Racing golazo de Racing gran, gran centro de Bowie me parece que fue Bowie en el centro de Mía Chiguenas y Sandro iba a guardar en el Racing 1-0, lo veníamos diciendo que Racing jugaba mejor de su tiempo, terrible golazo de la Academia Mía Chiguenas los va a festejar de cara a la hinchada gana Racing 1-0 y está bien señores bueno si tenemos la de River que formaría con Batalla Moreira, Maidana, Mina Olivera, Poncio Fernández de Alessandro, Andrade Driuzzi y Alario y Vélez, Aguerre, Cubero, Nasuti Amor, Caire, De Sábato Azad, Cáceres, Díaz Pabone y Barcos el árbitro formando Rafael continuó a Sevina Racing en búsqueda del segundo pase paralizando en cortada Sevina Arquera de Costa de pronto y va yendo para el sentido Rosaleta ¡Gol! 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 ¡Rosin! 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 ¡De la Academia! ¡Santiago Rosales! ¡El albanil! ¡Que aporta su ladrillo! ¡Para construir el sueño de campeón! ¡Dice que Racing le gana a Patrón a 2-0! ¡Nicida el pleito! ¡Rosin 2! ¡El Patrón 0 te dejo de ir! Bueno, ahora sí, Racing define el partido ¡Bien, Elvanín! ¡Bien! Gracias por entrar Viva Lisandro, mano a mano La tocó justo el arquero Costa, le quedó el rebote a Rosales Que no falló, la mandó a guardar Racing 2, Pato, más 7 y 6 minutos Ahora sí, Racing define el partido Bien Lisandro, bien Elvanín Rosales Comenó el segundo gol del partido Definió el partido en la cadena esta noche de sábado Noche de alegría, señal noche de carnaval en Avellaneda ¿Por qué? ¡Ponga la academia! Lo hizo Rosales, bien Elvanín, bienvenido Racing a Elvanín Gana Racing y está bien